En Barcelona se va a bailar, mucha bachaca, el PCN es sensual En Barcelona se va a bailar, mucha bachaca, el PCN es como tu y yo, intentarlo tu ¡Oye! Si puedes olvidarlo, no es lo tú, porque yo sé que nunca lo podré hacer Porque te habrás, perder mi luz, no sé qué volviste a libreterme Me compararás con quien me reemplazas, te vas a mal decir por qué me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarme, que en casa en mi corazón no se va a morir Inténtalo tú, a ver si puedes sentirme en tu vida, a ver si no vas a olvidarme de mí Porque yo no puedo, intentalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí el corazón no suena como tu olvido Inténtalo tú, inténtalo tú, inténtalo tú, inténtalo tú, inténtalo tú Inténtalo tú, 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 inté